Con todos los mensajes recibidos a lo largo de estos tres últimos años, hemos hecho un pequeño ranking de los cinco principales motivos de conflicto entre los padres y los hijos adolescentes. Veamos si te suena alguno de ellos. En el número 5 tenemos la toma de decisiones. En muchos casos los padres consideramos que sus decisiones suponen un riesgo en la vida de nuestros hijos y esto genera conflicto. En el número 4 tenemos los comportamientos y las responsabilidades. Cuando no cumplen con nuestras expectativas, llegan las discusiones. En el número 3 tenemos la independencia y el control. Por un lado, nuestros hijos buscan más control de sus propias vidas y en la mayoría de las ocasiones los padres nos cuesta soltar. En el número 2 hablamos de la falta de la comunicación clara y efectiva que puede llevar a malentendidos y desacuerdos entre padres e hijos. Y el top 1 de los conflictos, las normas y los límites. El cerebro de un adolescente está programado para rechazar sistemáticamente a los padres y esto se traduce en un constante desafío hacia nuestras normas y nuestros límites. ¿Qué? ¿Cuál de estas cinco causas es tu preferida? ¡Cuál de estas cinco causas es tu representación clara! ¡ muchach Prinzip porque sean tan solo necesitan una financiam por reservations!